Hola amigos, en este vídeo les quiero hablar sobre el fino, que el fino va por lado afuera, el fino a la casa, el rebosque no, o por dentro y vienen ya las bolsitas preparadas que se puede ver por ejemplo y está caro viste, está de 30 kilos y sale caro y la verdad que a mí no me llama mucha atención el fino comprado porque también se prepara, se lo preparan como lo preparan antes, vio que lo filtran a la arena, todas esas cosas, tampoco no me llama mucha atención, no es que a mí personalmente me gusta, no, ni una de las dos cosas, o sea, queda lindo pero bueno, pero al que más me gusta a mí, vio la cal, la cal común, hay muchas marcas, yo no la puedo mencionar porque, bueno hay muchísimo, pero tiene que ser bien blanca la cal, porque hay una cal que es media gris, que es, eso lo voy a mencionar a la marca que es Hydra, que es buena pero no es para revocar, es más para levantar pared, pero hay muchas cal de muchas marcas que es bien blanca, que hago yo, yo agarro, le pongo por ejemplo, en un tacho, en una batea, lo que tengo 5 o 6 bolsas, lo echo, lo mojo, lo dejo ahí una semana, 10 días, lo que lo que sea, 3 días ponerle, no importa, basta que no le falte agua, no pasará, y se hace como una pasta abajo, siempre y cuando no se seque, que ponga agua, se asienta la cal abajo y se queda como una pasta, usted lo puede ir sacando y bueno, para qué lo uso eso, como fino, yo cuando voy revocando, por ejemplo, una pared, revoco un 2 metros, cierto, arriba, 2 metros 5, 40, ya lo paso la regla, todo, bien, regla, no fatacho, regla, bien así, después agarro con el mismo fatacho, le paso como si fuera la calesa preparable, le echo un poquito, en un balde le pongo cal, la calesa, no arena, solo cal, y de hecho una cucharada de cemento, revuelvo bien así, y le paso como con el filtro así, y queda como un fino, mejor que el fino, queda, mucho mejor, y se adhiere al revoque, queda bien lisito, y se adhiere al revoque, eso me gustó mucho siempre como queda a mí, porque la calma, una vez que se moja, agarra otra consistencia, por tener varios días mojado, es como una crema, una pomada, diríamos, algo así, muy lindo queda, y queda bien lisito la pared, sin arena, está para todos los poros, queda bien prolijito, así que, yo casi muy pocas veces lo usé, viste, pero, donde lo hice, me gustó mucho, así que, esa es la que me gustó, le dejo amigo